Sangrando por realidad, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, lo que yo estoy denunciando? ¡Ay! Yo le estoy restando a que venga y usted va a ir con nosotros. ¡Ay, yo voy! Eso sí. Sí. Tenemos una llamada chino, espérate. ¡Buena! Tenemos una llamada chino. ¡Ay, por favor! ¡Permiso! ¡Pero te habrá ganado ahora por piso, por favor! ¡Pero te voy a ganar ahora por piso, por favor! ¡Pero yo no estoy molestando hoy aquí, loco! ¡Permiso, porque vas a hacer mi trabajo, entonces lo quiero después de los espitales! ¡Pero vas a hacer tu trabajo y yo estoy haciendo el mío! ¡Permiso! ¡Pudera, cuando el grave ya hago mi trabajo! ¡Pudera, cuando el grave ya hago mi trabajo! ¡Para que me pide un segundo me te pregunto! ¡No, que yo me llevo aquí con nadie! ¿Qué? No sé. ¿Quieres nombre? ¿Quieres? ¿Quieres que no vieron? ¿Quieres que también? Mira un pozo allá, pero yo estamos en la nación. ¿Sí? Mira, que eso le hace. Mira, ¿para qué tú estás filmando eso? ¿Eh? ¿Yo voy a dar a quién contar? ¿Tienes el teléfono? ¿Lo tienes que entender?